Me like, me like, me like, yeah I'll go crazy Come baby, get it, come, come baby, get it Mi camo esto, camo, camo, get me and lay me down, down I'm ready so keep me telly if they say it to me baby I'll go crazy Dimmelo, 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 papi Yo te quiero así, así me gusta sí Yo te quiero así, dimmelo, papi Dimmelo, 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 papi Yo te quiero así, así me gusta sí Yo te quiero así, dimmelo, papi No, ve que ya no le proche, mi prego esta noche Quiero verte satisfecho, ven aquí a sentir el imán Si así me parece, está bien, ay, ay No, ve que ya no le proche, mi prego esta noche Quiero verte satisfecho, ven aquí a sentir el imán Si así me parece, está bien, ay, ay Come, baby, get it, come, come, baby, get it Mi cama es tu cama, come on, get me, and lay me down, down I'm ready, so kiss me, tell me if you say it to me, baby, I'll go crazy Estoy listo aquí para ti, acércate lento a mí Te quiero pa' mí, aquí, aquí, aquí Digmelo, 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 papi Digmelo, 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 papi Yo te quiero, sí Así me gusta, sí Yo te quiero, sí Digmelo, papi Dime'lo, 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 dime'lo papi Dime'lo, dime'lo, dime'lo papi Yo te quiero si, así me encanta si Yo te quiero si, dime'lo papi Dime'lo, dime'lo papi Dime'lo, dime'lo papi Y temo' un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na El tiempo, el viento Quien me toca el cuerpo Quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierme tu Point, quírme tu Cuando mi amor Ya me quiero ser tú Y lo pateeni en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierme tu Porque quírme tu Cuando mi amor Ya me quiero ser tú Y lo pateeni en tus brazos Esto es un amor peligroso ¡Suscríbete!